Acaba de tuitear Loret, acaba, literalmente acaba de tuitear, gracias con mayúsculas, con todo el corazón porque otra vez he sentido un respaldo abrumador, el todos somos Loret me emociona muchísimo, me inspira y me compromete, que sepan el presidente, su hermano y todos los que quieran formar parte en la fila de los tiranos, que no nos van a doblar, que vamos a seguir exhibiendo los escándalos de corrupción de su gobierno porque ese es el trabajo de un periodista. Dice el periodista que tiene un depa donde también tenía depa Genaro García Luna esperando sentencia por narco con el que hizo el montaje de Israel, ya más o menos me quedó claro, perdón por interrumpirte, pero era importante leer esta tontería de Loret, ahora le emociona muchísimo, un hashtag, una tendencia, todos somos Loret, el colmo es que quieran hacer a Loret un héroe, eso sí lo digo yo y es mi opinión. Ha de ser una granjita de bots al 3x1 comprada en Argentina porque desafortunadamente pues ahora ya están yéndose hacia allá y este hashtag, mira, es muy sencillo, si quieres tomar la temperatura del periodismo, pues bueno, párate por ejemplo afuera del Palacio de Hierro como haces tú y exponte ante la gente a ver cómo te saluda o a ver cómo te lamenta y estos personajes no pueden hacer una transmisión en la calle, yo reto a Carlos Loret de Mola que haga una transmisión en el barrio que él quiera, en la colonia que él desee, en el lugar que le pegue la gana pero que sea pública, que sea en vivo y a ver cómo le responde la gente, la gente está muy consciente de que este personaje es un fantoche, es un títere, es un sujeto que ha alquilado desde siempre su voz al mejor postor, no su pluma porque los reportajes son de Claudio Ochoa Huerta o de otro de sus achichincles o de otro de sus mandaderos, Carlos Loret de Mola nunca ha hecho un solo reportaje en su vida, nunca. No demerites, no demerites al corresponsal de guerra al que casi le vuela la cabeza a un cañonazo, mi querido Ricardo Sevilla, por favor te pido tejedor que no seas así. No hombre, este tipo es la vergüenza de la nación, ya no digamos de un sector, es la vergüenza de la nación porque ese sujeto debió, con toda esa popularidad que tuvo en algún momento, tuvo la oportunidad también de poder educar a través de un periodismo ético, humanista, pero prefirió los negocios personales, prefirió enriquecerse solito y no ayudar. Este micrófono, el micrófono no este en especial porque este es chinito, pero el micrófono de un periodista debe ser puesto para que la gente hable, para que la gente diga, denuncie y el periodista tiene esa labor que necesita ser indispensable y que se tiene que difundir. Hoy estamos en una lucha, yo diría encarnizada, no por la credibilidad, sino simple y sencillamente por la información. Habemos que nos oponemos todavía de manera a la mejor nostálgica a aportar datos duros. Esta pared de atrás está llena de libros de historia, de ficción, muchos de ellos, pero eso es literatura. El periodismo es otra cosa, el periodismo es dejar hablar a los documentos, a los datos duros, a los entrevistados, a los testimonios, a la gente y no echarle de mi ronco pecho. Y eso es justamente lo que está haciendo este Mequetrefe. Tiene el repudio generalizado ya de una nación, ya de el único sector que lo apoya, pues son son los empleadores, son Claudio X. González, Roberto Madrazo, un puñado de soquetes que todavía están invirtiéndole ahí para apoyar esas campañas. Y le sale el chirrión por el palito. Tiene sentada Xochitl Galvez y por más que trata de arroparla, Xochitl Galvez resbala. Estos personajes, por más que están tratando de quedar bien con ciertos actores, se resbalan, caen muy mal. ¿Qué pasó ayer en Radio Fórmula con López Dóriga? Invita a Marx Arriaga e invita al señor que no sabe leer y entonces le pone una guamisa tremenda. Entonces están quedando exhibidos por eso, porque Aurelio Nuño ayer estaba, Vicente, descompuesto. Se estaba rascando la frente, se estaba rascando la mejilla, terminó despeinado, terminó descompuesto. Estaba mal. Me dicen que terminó sobándose el cutis, no sean malpensados, luego de la tunda que le puso Marx Arriaga, a quien le mandamos un saludo, Ricardo. Sí, le puso una tranquiza que daba pena escuchar, porque empezó a despotricar. Yo no sé en qué condiciones iba francamente Aurelio Nuño, pero se veía que iba, digamos, nervioso, por decirlo de esa manera. A lo mejor estaba agripado, porque estaba como cuando uno está agripado, estaba haciendo aquellos sonidos. Dicen que estaba esnifando, algunos malpensados. Yo pienso que a lo mejor estaba nervioso, pero sí se le veía alterado. Yo iba con esta idea que...